Hace tiempo que quiero decirte muchas cosas que siente mi corazón que palpita más a prisa si te veo pasar que perturba mi mirada y mi pensar Hace tiempo que quiero decirte que en mi mente solamente existes tú que no puedo ya pensar en otra cosa que tenerte cuerpo a cuerpo, boca a boca como quisiera decirte que me estoy enamorando que poco a poco te adueñas de mi que me tiendes como un loco girando como quisiera decirte que te has metido en mis sueños y que de noche no duermo pensando en la forma de poder ser tu dueño como quisiera decirte Hace tiempo que quiero decirte que en mi mente solamente existes tú que no puedo ya pensar en otra cosa que tenerte cuerpo a cuerpo, boca a boca como quisiera decirte que me estoy enamorando que poco a poco te adueñas de mi que me tiendes como un loco girando como quisiera decirte que te has metido en mis sueños y que de noche no duermo pensando en la forma de poder ser tu dueño como quisiera decirte que te has metido en mis sueños como quisiera decirte que me estoy enamorando que poco a poco te adueñas de mi que me tienes como un loco girando como quisiera decirte que me estoy enamorando no puedo pensar en otra cosa que tenerte cuerpo a cuerpo, boca a boca como quisiera decirte que me estoy enamorando que más a prisa palpita mi corazón y que por ti pierdo la razón como quisiera decirte ¿Cómo decirte que yo te quiero? que te necesito a mi lado porque eres tú lo más amado ¿Cómo decirte que yo te quiero? no puedo olvidarme de ti porque eres mujer lo más deseado como un loco ilusionado enamorado de ti sin ti no podré vivir enamorado de ti enamorado soy de ti solo de ti enamorado de ti que poco a poco mi vida ha cambiado enamorado de ti no, no, no no puedo pensar en otra cosa enamorado de ti que tenerte cuerpo a cuerpo, boca a boca enamorado de ti mi amor me tienes loco porque si vivo enamorado